Mi nombre es Joan Sebastián Barón Rojas, tengo 16 años. Bueno, mi familia está conformada por cuatro hermanos contándome, y mi madre, mi padre, mis dos abuelas y mis hijos. La relación es muy buena con mi familia, están orgullosos, pues de una u otra forma a mi padre le gusta mucho este tema, entonces es como el que más le ha gustado y me ha apoyado en esto. Bueno, ahí, como, pues ahí ya. Yo practico lo que es el voleibol y el micro, por diversión. A mí me gusta mucho el tema de los libros, el teatro, las danzas, la música, sí, bastante. Siempre me ha gustado el estudio. Por el momento voy a estudiar Derecho y pues pienso seguir en la carrera de la política. Yo con mi novia tenemos una relación a distancia, pero siempre se fortalece más la relación a distancia, ya que pues uno aprende a valorar los pocos tiempos que tiene con ella. Con mis amigos también es muy interesante, que son con las personas que yo salgo a jugar o con el consejo ahorita juvenil, también tenemos un gran apoyo y tenemos una gran amistad. Joan Sebastián Barros Rojas, ¿jura usted cumplir fidelmente la ley, la constitución y demás normas concordantes del país en Colombia? Sí, juro. Si así fuese, que Dios es la parte de la pospedida y si no, que le diga a los demás. Primordialmente el tema de liderazgo me ha dejado bastantes experiencias a lo poco tiempo que lleva este proyecto. Nuestro plan de gobierno principalmente consiste en mejorar las falencias del municipio frente a los jóvenes. Tenemos las cinco ramas que son educación, medio ambiente, cultura, recreación y deporte, seguridad y personas en condición de discapacidad. Nos reunimos hoy aquí en esta sencilla pero simbólica ceremonia de nuestra democracia para marcar el comienzo de un proyecto de profundas transformaciones para nuestros niños, niñas y jóvenes de nuestro municipio. En cada uno tenemos de mínimo dos a tres proyectos. La idea es empezar a trabajarlos en los colegios, en los salones comunales y en los espacios públicos, porque la idea no es solo quedarnos en los colegios ni solo apoyar en los colegios que estamos, sino también incluir a los privados, ya que ellos también son jóvenes y pues tienen derecho a participar. Agradezco a mi familia, en especial a mi padre, a quien ha sido mi maestro, mi guía y mi apoyo para lograr este triunfo. Muchas gracias a todos. Entonces me gusta mucho ayudar a la comunidad de una u otra manera.